Oración para encomendar nuestros hijos a María de Guadalupe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Palabras de vida. Madre mía, en este día te encargo a mis hijos. Dios, vengo a ti con humildad y fervor a pedir tu intercesión por mis hijos. Para que seas tú, Virgencita mía, amorosa mediadora ante Dios, para que les brinde su protección, su amor, su paz y armonía. Madre mía de Guadalupe, en tus manos te dejo a mis hijos. Protégelos con el mismo esmero y entrega con que cuidaste a tu Hijo Jesús. Junto a Él, los coloco a cada uno de mis hijos. Guíalos. Pon cerca de ellos almas buenas que los acerquen más a ti y a tu Hijo Jesucristo. Madre mía, cuida de mis hijos. Apártalos del peligro, de las malas compañías y de personas malintencionadas que quieran hacerles daño. Confío en que tu misericordioso Hijo Jesús y tu Madre María los escondan bajo su sombra y amparo. Virgen Morena, dame la fortaleza, la inteligencia, para saber guiar a mis hijos. Para que sean humildes, bondadosos, alegres y serenos. Permite que sean hombres y mujeres que sepan amar, escuchar y alabar a Dios. Virgencita, ayuda a mis hijos a salir victoriosos de cada situación. Que las oportunidades que se les presenten las sepan aprovechar y que en este mundo su camino esté lleno de éxitos y dicha. Virgen de Guadalupe, no permitas que el miedo, el dolor o la rabia se apoderen de sus corazones. Intercede ante Dios Padre para que reciban su Espíritu Santo y sean valientes, humildes, justos e inteligentes para darle solución a sus propios conflictos. Ayúdame a cuidarlos, Madre mía, hoy te los entrego, son tuyos, cuídalos. Te encomiendo, Madre, a mis hijos. Palabras de vida Madre mía, tal es tu cálido abrazo y permite que el poder de Dios fluya en su cuerpo, en su mente y en su espíritu. Que Dios Todopoderoso dé la salud a sus cuerpos, la claridad a su mente, la fortaleza a su espíritu y el amor en su corazón. Virgen de Guadalupe, te pido que tus ángeles puedan cuidar de mí y de mis hijos, que los protejan de todo virus y de toda enfermedad. Coloca una cerca protectora a donde quiera que vayan, que sean bendecidos y que estén cubiertos por la sangre que tu Hijo Divino derramó en la cruz. Haz que Jesucristo los cubra con su preciosa sangre y los limpie y los selle de todo mal. Que sean libres de todos los peligros del alma y del cuerpo. Que sea San Miguel Arcángel y sus legiones de ángeles, poderosos protectores y defensa ante el maligno. Y aclaren y guíen sus caminos en todo momento. Que sean invisibles para sus enemigos y de toda persona que quiera hacerles daño. Virgen Morena, haz que mis hijos abran sus corazones a Dios y que Él les conceda el perdón a sus pecados y ofensas. Ten compasión de ellos, nunca los dejes solos, socórrelos y auxílialos, dales tu ayuda. Te encargo a mis hijos, Madre mía, que estén siempre bajo tu mirada, bajo tu dulce y poderosa protección. Quedo tranquilo con la seguridad de que tú me has escuchado y que estás intercediendo ahora mismo ante Dios Padre y tu Hijo Jesucristo. Madre María de Guadalupe, me uno a tu pureza, tu santidad, tu celo y tu amor, Con todos mis pensamientos, actos, palabras y sufrimientos de este día. Para que no haya nada en mí y puedas abrir camino en mi familia y en mis hijos. Para que todo sea un gozo para Jesús, una ganancia para las almas y un acto de reparación por las ofensas contra tu corazón. Amén. Vos Roberto Carlos López Palabras de Vida Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Palabras de Vida Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén.